No puedo darte, no me llames, yo me llame No puedo darte, no me llames, yo me llame Escúchame, ustedes ven que me estoy cayendo, ¿por qué no me coge? Tú pensé, yo pensé que tú querías hacer No te alcanzé, no te alcanzé Bueno, escúchame, hoy estamos afuera porque vamos a jugar el karaoke con helado Con helado Con helado Oye, pero ¿sabes qué? Vamos a jugar el karaoke con helado, tenemos premios invitados ¡No! 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 Vamos a tener los invitados y usted va a elegir socio o socia en la casa con quien va a jugar ¡Oye! 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 A más de eso, doña Sari me tiene agarrada así como en su soporte, como en el yunque que la sostiene ¡Odiós, odiós! Mientras vamos con el avance de Farándula, brinquemos iguales todos para no caernos ¡Oye! 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 Bueno, como pudimos ver la Farándula Internacional está súper caliente y ahora vamos a ir con una nota eh, de que estoy un poquito, estoy mucho acogado ¡Muye! Bueno, ahora vamos a pasar y vamos a regresar a la farándula nacional y es que Nathalie Carvajal desde hace algún tiempo ha decidido no hablar para nada de su relación sentimental. Ya lleva un año de relación, pero a pesar de ello ella dice que está disfrutando el 100% de esto. Vamos a ver la nota de Nathalie Carvajal. Veamos. Un año de relación sentimental. Casi un año, casi un año. Ya el próximo mes tenemos ya un año de relación sentimental. Muy bien y muy enamorada. Sí, estoy muy enamorada, pero bueno, yo no quiero hablar o ahondar tanto del tema porque tú sabes, siempre he dicho, hay personas malas como personas buenas. Hay personas que te quieren ver felices, feliz. Y yo estoy pasando un lindo momento, tranquila, alejada de la farándula porque ha habido dos propuestas, pero yo no estoy trabajando en televisión. Entonces, si no estoy trabajando en televisión, tú me pides la nota y todo. Yo te lo vi y agradecía con ustedes que me siguen teniendo en cuenta, pero es como que yo estoy un poquito alejada. No digo que me voy a alejar siempre, pero por lo menos... Eso quiere decir que por una relación uno deje sus ideales y deje su personalidad. Un tema de respeto, tú sabes que las farándulas así siempre te van a preguntar por cositas así picantes y todo. Entonces, para evitar esas cosas prefiero no dar de qué hablar o no dar entrevistas. ¿Pero sientes que esto te ha funcionado realmente? ¿En qué sentido? En el sentido de tu vida. Mira, siendo real, 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 y te digo con la mano en el corazón, yo no estoy trabajando, no tengo un trabajo en televisión que me obligue hasta cierto punto a dar y a exponerme en entrevistas. O sea, no tengo la necesidad porque no estoy trabajando en televisión. Entonces, siento que las personas que hablan, y yo sé que he sido muy polémica, pero mis polémicas han estado dentro, o sea, dentro de mi programa, en el programa que todo el mundo me conoció, que me di a conocer, en el reality en el que estaba. Entonces, siento que no tengo por qué dar de qué hablar. Hay muchas personas que hoy en día están hablando de un ex, del novio, del que se conoció, no se conoció. La respeto, pero no comparto que todos los días sales hablando de un tema diferente cuando no estás trabajando en televisión. El momento que yo ingrese a un programa a trabajar, entonces, creo que... Quizás las cosas pueden ser diferentes. Porque los jefes van a empezar a decir, Natalie, por favor, queremos inclusive hacer matrimonio. Ahí te... Espérate. Ahí te vas a un canal, o sea, a los productores, y obviamente se tendría que conversar, hasta qué punto podrías dar. Tienes que conversar con el hombre para convencerlo. Mira, mi amor, es que tú sabes, me puedo botar de trabajo si tú no me ayudas. Tengo que dar una detita para regresar. No, no, no. No, oye, no. Igual, yo respeto mucho siempre la otra parte, y yo creo que es una relación de respeto, y el respeto va por esa línea. Bueno, pues, pude escucharla a Natalie. Está disfrutando de su relación apartada de la televisión. Es lo mejor que ha podido hacer. Y sí, tiene mucha razón en la parte que dice, si no pertenezco a un medio, no tengo por qué dar, de qué hablar. Más allá de que si te hablo o no de la relación, de las cosas buenas, ella hace mucho tiempo se hizo conocer, lamentablemente, por muchas polémicas, y en eso es que muchos medios de repente la han enfrascado y no ven la parte buena que puede tener Natalie. No, ahora ya va a cumplir un año de relación, está comprometida, respeta la faceta de trabajo de su pareja. Oye, yo te digo algo. O sea, Natalie Carvajal, cuando entró al reality, cuando empezó, porque recordemos que Natalie Carvajal empezó en la casa de Guanto, cuando era con Bájaro, de ahí se fue a BLN, y de ahí pues empezó su trayectoria en este mundo de reality. Ahí ella sí daba que hablar, y sabes que yo le doy toda la razón, porque cuando ella estaba en un reality, obviamente ella generaba mucha polémica, tensión, contenido. Hoy por hoy, que está en una relación en donde se la ve bastante estable, me parece que es la mejor decisión que ha tomado, cuidar su relación y de alguna u otra manera dedicarse a fortalecerla. Me atrevo a decir, me atrevo a decir que esta relación sí es real, porque recuerda que muchas fueron relaciones bautadas por los mismos reality, donde se hacía mucho show, y no pasaba nada al final. Si ella tomaba la decisión de no seguir en televisión o dando, de qué hablar es porque algo bueno... Chicos, y no, de hecho, yo quiero acotar con algo, y es que creo que a muchos ha dejado con la boca abierta esta relación, porque dices que ya tiene casi un año o un año, mientras que a Roberto Isúa, en su momento, cuando recién salió al mundo de la parándula con Nátaly Carvajal, también se lo vinculaba con otra chica real, y creo que era Jocelyn Salado, creo. Ahora tiene que estar en pila cuando todas estas chicas vencidas, más que asentados que están ahí, juntitos ellos dos. Toda la suerte del mundo para Nátaly y para Roberto Isúa. A ver, a ver, chicas, a ver. Yo les voy a decir una cosa, dejamos la parándula de lado, porque resulta que hoy estamos aquí en este inflable, porque vamos a tener juego, así que vamos a hacer un ensayo. ¿Ya? Cada boca congelado. Entonces, la persona, en este caso, por ejemplo, Fernando, es el que va a cantar. Ok. Y el resto son los encargados de no dejarlo entonar bien la letra de la música. Facilísimo. ¿Cuál es, en este caso, pues, el obstáculo que ustedes le van a poner? El hielo. Ok. Que lo deberán poner en cualquier parte del cuerpo con la finalidad de que él se les concentre. Así que, chicas, ustedes son la encargada. Eslige una canción, por favor, Fernando. La de Américo. Una de Américo. Y hoy te vas. Perfecto. Entonces, este es un ensayo, nada más, porque nuestros invitados ya están con nosotros y en pocos minutos los vamos a invitar. Tienen un minuto para poder entonar la canción. Atención a lo que te toca hacer. Ya tengo invitado al frente. Ya está, ya llegó, tempranito. Ahora sí. Y subele al retorno, subele al retorno. Eso. Tiene un minuto para poder entonar la canción. ¿Qué te lo pusieron? A mí me voy a ir. ¿De qué? ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero qué onda, pues! Pero mire, Raquel, es un solo en Matamoros. ¿Quién te lo sentará con un beso en la mañana? Dime quién te lo sentará con el desayuno. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en vuestra voz? ¿Quién te lo sentará con un beso en la mañana? ¡No, no, no! Yo contigo quise un mundo para poder brillar. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Voy a decidir con quién va a participar, porque usted puede escoger a uno de nuestros invitados el día de hoy. ¿Quién es? Él o ella, porque son dos. Estamos amaditos aquí. ¡Oh! ¡Oh! Y nos vamos a la pausa. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Chúpate, chúpate! Y mientras a todos se pierdan, porque tendremos invitados para el karaoke congelado. Pero además tendremos cocina, así que usted no se lo puede perder. ¡No, no, no, no! Listo, malachita, acá nos encontramos con Alfredo Negrín. Háganle, por favor, un kiss. Miren qué hermoso que es hoy día. Con esta hermosura no quiero que nadie se me aparezca por la cocina. Ya huele. ¿Y no saben a qué huele? A carbonara, espagueti a la carbonara. ¡Esto! Alfredito, muchas gracias por estar en el Club de la Mañana. Así que vamos a comer espagueti a la carbonara. ¿Y qué vamos a empezar? Primero, con los ingredientes, Alfredito, ¿ya? Bueno, señores, le vamos a preparar una rica y deliciosa pasta carbonara. Los ingredientes acá los tenemos. Tenemos el tocino, el queso parmesano, por aquí tenemos el huevo, pimienta, sal y, por supuesto, la crema de leche para hacerla un poco más jugosita. Ok, ¿y cuál es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es tener siempre el agua para hervir. Hirviendo y nosotros ya la hemos puesto. Ya tenemos a un término medio, ya todavía le falta un poco. Y luego ya vamos a colocar la pasta para dejarla al punto, al dente. Ya, ¿y ahora qué podemos hacer para empezar a cocinar? Bueno, para empezar lo que voy a hacer es batir el huevo. Ok. Vamos a empezar por acá. Normalmente en la receta original se coloca la yema, que sería la amarilla. Pero nosotros vamos a utilizar el huevo completo. Ok. Y lo colocamos. Ahí tenemos el huevo para botar por acá. Ahí, ahí le dejamos. Batimos. Así nomás. Así de sencillo. Ponemos el huevo y batimos con un tenedor. Esto no es gran cosa, simplemente te tiene que gustar un poco la cocina. Claro. Y allí van a ver el resultado. No tiene gran ciencia, como diría él. Correcto. Siempre utilizamos un poco de pimienta. La pimienta no puede faltar. Ok. Ya mismo le estamos poniendo en pantalla todos los ingredientes para que lo copien. Correcto. Por acá tenemos la sal. Siempre se colocan dos pizquitas. Una pizca de sal. Dos pizquitas de sal podemos colocar. Y seguimos batiendo acá. Riquísimo. Riquísimo. Oiga, ¿y para cuántos platos vamos a comer el día de hoy? Yo les voy a preparar para una porción. ¿Una porción? Pero voy a quedar en deudas con ustedes. Les voy a preparar próximamente para todos. Hoy porque obviamente tenemos un sartén un poco pequeño, pero próximamente les voy a preparar para cuatro o cinco porciones. O sea que los camarógrafos el día de hoy tampoco son. Quedamos endeudados. Pero no se preocupen, chicos, que nosotros les vamos a hacer la caída ahí en Pizza y Pasta Napoli. Ahí les vamos a caer. Nos pueden visitar. Estamos ubicados en la Francisco Orellana e Isaías Najín. Ahí está Puerto Plaza. Estamos abiertos desde los días martes hasta los domingos. Y bueno, nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Napoli Pizza Pasta. ¡Qué rico! Bueno, Alfredito, tú tienes una buena pinta, pero me estás cocinando como medio lento. Ok, bueno, vamos a seguir aquí. ¿De dónde eres? Mientras vamos haciendo huevito o haciendo cualquier cosa. Bueno, yo soy chef de comida italiana. ¿Ya? Mi papá es de descendencia italiana. ¿Ya? Nuestro restaurante está la chef ejecutiva, que es Helenita, que después más adelante la van a conocer. La vamos a invitar también a ustedes para que vayan. Ok. Nosotros tenemos que tener por acá bien caliente el sartén para posteriormente, no sé si ahora mismo lo hacemos, tengo que colocar el tocino. Sí, seguro, seguro. Perfecto. Vamos el paso a paso, miren, ya hicimos el huevito. Creo que no está tan caliente, pero de todas maneras para que ustedes visualicen, colocamos el tocino que está acompañado con un poco de manteca de cerdo. Ok. Ok. No se resientan que no es con ustedes. Digo, tocino con manteca de cerdo. Ok. Y si no tienen tocino, ¿pueden tener jamón u otra opción? Te comento la receta original de la pasta carbonara. Ok. Nosotros utilizamos la crema de leche para darle un poco más de jugosidad, pero la receta original es con una parte del cerdo que se llama pancheta. Ah, ya. La pancheta que vendría siendo como que en la barriga del cerdo. ¿En la lectura que es como panceta? Justamente. Ok. Se usa huevo, el huevo nada más se usa la amarilla o podemos usar el huevo completo si queremos sacar más jugosidad de la pasta. Claro, que sea más jugosita, que sea más consistente. La receta original es tocino, queso parmesano, que en Italia sería queso pecorino. Ok. Ni siquiera queso parmesano, queso pecorino que es un queso de oveja. ¡Mucho rico! ¿Ya? Y, eh, obviamente, el huevo que sería la clara o la, perdón, la amarilla o la yema de huevo. Ok. Y de aquí, después de esto, que estamos aquí con las lonchetas. Ok. Y después de allí vamos a colocar la crema de leche. Pero tenemos que dejar que se tueste bien. Tenemos que dejarlo que se tueste bien. Así precisamente como se va a hacer. O sea, que ahorita estamos un poquito frenados. Primero porque tenemos que dejar que se tueste bien. Si esto no se fría un poco, no va a agarrar ese sabor gustoso del tocino. Ok. Por eso tenemos que dejarlo a menos unos cinco o seis minutitos. Ok. Ok. Entonces, mientras, mientras vamos haciendo esto de aquí, le vamos a dar peso, digo, paso a Fer, que está con una chica. Lo que pasa es que me tiene nerviosa porque no me gusta que esté con tantas mujeres al lado y yo estoy tan separada de él. Bueno, Fer, piloto te estoy viendo, papi. Dale la vuelta. Ok. ¿Cómo están? No se preocupen, vengan a Sori. Hoy en el club se les tengo algo muy especial para las damas en casa. Sabía que el kickboxing tiene un montón de beneficios para las mujeres. Aquí conmigo está Sonia Madribeña, una deportista muy destacada del Ecuador y además una fanática del deporte. Que nos va a explicar qué beneficios tiene el kickboxing en las mujeres. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Cuéntame. Gracias, en verdad, por la invitación. Realmente tiene unos beneficios increíbles. Imagínate, obtienes resistencia. Ok. Tienes más calorías, obtienes fuerza y es un cardio que tú la tonificas a la vez y vas quemando grasa. Y está, puede ser una niña hasta una adulta. Exactamente, no hay hasta una persona que sea mayor de edad. Imagínate, yo que trabajo en tantos gimnasios, he trabajado tantos años. Claro que sí, yo sé de tu trayectoria muy larga, por supuesto. En verdad que ha habido personas hasta de 60 años, 60 años. Mira, acá tenemos a una alumna que traje conmigo, ella tiene su edad, ella ya 50 años, imagínate. No, y lo dice con mucho gusto. Y mira cómo se ve. Esto es lo que hay que hacer, muy bien. Miren cómo se ve. Y también tenemos en caso de que se tengan niñas en casa, también tenemos aquí para que vean que los niños también pueden hacer eso. Niñas en casa, saquen a su niña de la cama y comiencen a calentar. ¿Listo, Sonia? Sí, estamos listas. ¿Vamos a una clase? A ver, vamos chicas, veamos. Ok. Vamos, vamos chicas. Trotando, chicas. Un grito. A ver. A ver, se hagan mi amor, se hagan mi amor. Vamos, vamos ahí, porque en todas estas, tengan sus zapatos. Así que vamos a hacer un poquito de team box. Abajo todos. Vamos allá. Esto es muy bien. Cambia, chicas. Vamos de otro lado. Muy bien. Y nos quedamos abajo. ¡Bien! ¡Arriba! Vamos a poner piernas hasta adelante, chicas. Manos acá, preparadas. Vamos a verte al square, miren. ¡Let's go! Vamos a hacer un poquito de calentamiento antes de darle un poquito más fuerte, ¿no? ¡Hop! ¡O abajo! ¡Todas! ¡Gancho! Ahora uno, solo uno, miren. Solo un gancho ahora. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hop! ¡Un, dos, tres, cuatro! A ver, sigue, 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 sigue. A ver. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hop! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Miren! ¡O sea, a ver! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Hop! 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 ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Boo! ¡Woo! ¡Abajo! ¡Hop! ¡A ver, chicas! ¡Quiero bailar, quiero bailar! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Bien! ¡Vámonos acá, chicas! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Hop! ¡Woo! ¡Hop! ¡Una más, una más! ¡Hey! ¡Todas! ¡Al piso! ¡Estiramos! ¡Abajo nos quedamos! ¡Uno! ¡Woo! ¡Arriba! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Woo! ¡Dos! ¡Una más, una más! ¡Ahora! ¡Woo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Qué pasó? ¡Woo! ¡Járate! ¡Járate! ¡Ayuda, chicas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Woo! ¡Con la morilla! ¡Woo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Woo! ¡Ven! ¡Todos! ¡Cambiamos de pierna! ¡Todas! ¡Woo! ¡Sigue arriba! ¡Ahora uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Woo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Más fuerte! ¡Sigue, sigue! 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 Esa fue una pequeña muestra de lo que es una clase completa. Mira lo que le pasó a Maga. Por favor, auxilio. No, y lo peor es que Maga no sabe que solo fue el calentamiento nada más. No, una consulta, mira. Yo veo que trabajas todo el cuerpo con este tipo de entrenamiento, ¿no? En verdad que trabajamos todos, todos. No sabe cómo el trabajo que usted, la próxima que termina, la primera clase, el día siguiente, hasta los músculos que nunca le han dolido. Ni que sabía que no tenía. Exactamente. Una consulta, ¿cuántas veces a la semana lo recomiendas? Mira, la verdad, lo puede hacer toda la semana. Ok. Pero, claro, tenemos que planificar la rutina. Un día solo le damos lo que es box. Ok. Porque el team boxe trabaja muchas artes marciales. Lo que más se desarrolla es lo que es el team boxe y también lo que desarrollamos es las patadas, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer que el lunes trabajemos solo de lo que es boxe. El martes somos lo que es patadas. Miércoles con enamorados cosas y así podemos alternar ciertos días. Puedes dejar con localizados también. Pero, entonces, es una clase que trabaja todo el cuerpo. Se adapta a todo cuerpo y a toda persona que quiere dar. A toda persona, etcétera. Claro, que también hay niveles de clase, ¿no? Claro, que tienen que ir avanzando. Y a lo mejor de todo es que hasta una niña puede trabajarlo. Una niña de 10 años, las personas de 50 años. Pero todo veo que trabaja mucho la coordinación del cuerpo. Todo, todo. O sea, ese tipo de salto para que uno pueda manejarse fuera. En una de las clases, claro, es quemas grasas, codificas y puede trabajar cualquier tipo de persona. Y puede ser tipo de defensa también hasta cierto punto, ¿no? Exactamente, porque cuando llevas tiempo haciendo estas clases, realmente tomas ese aprendizaje. Oiga, yo le voy a decir una cosa. Así está una de mis alumnos. Fui alumno de Sonia, fui a dos clases. No fui más porque me dejaban vergüenza. Oiga, qué resistencia que tiene, por si acaso. Sí, sí, son tremendas. ¿Cuántas son las clases? ¿40 minutos? Una hora, una hora. Una hora, yo llegaba a los 15. Solo me daba media hora y ya por ahí. Yo veía que seguía y seguía. Eso, vamos, racata. Pero sabe que, mi querida Sonia, yo quiero poner a prueba el día de hoy a nuestros invitados, porque tenemos invitados aquí en toda la mañana. Perfecto. Pero, lo podemos invitar. El segundo track es un... Tema. Tema. Ahora, vamos a ver, yo le voy a decir una cosa. El primer invitado que vamos a llamar, hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Ha sido entrenador. Sí. Inboxing. Sí. Sexeo. Experto en todo. Trepting. Sí. Karate. Yudo. Taekwondo. Yojitsu. Yudo. ¿Qué van a decir que Chuck Norris le tiene miedo a él? ¡No! Se retiró la televisión por él. Por él. Hacer es. Ahí está sumo. Solo le falta sumo que ya está... Ya está por él. ¿Quién es? ¿Quién es? Recibamos a nuestro primer invitado del día de hoy. Señoras y señores de la mañana. El señor Carlos José Batamón. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi querido Bata. ¿Cómo estás? Besos a las chicas. Ahí está. Hola. ¿Estás andando? Hola. ¿Estás andando? Hola, chita. Oiga. No se preocupen. ¿Preparado para lo que se quiere? Preparadísimo. O sea, mire, la verdad, señorita, más bien yo pienso que usted conmigo va a tener un entrenamiento. Bueno, estamos preparados y sé que usted va a sacar muchas cosas buenas de esta clase. Va a enriquecer su repertorio de ejercicios. Malta, espérate un ratito. No crea que ella va a ser consecuente como usted porque le tiene flores, por si acaso. Ella no se casa con nadie. No, no, aparte. O sea, yo vengo a ayudarle a ella. Perfecto. Recibamos a nuestro siguiente invitado. Es ella. Y le digo algo. De las más duras, de duras duras, está la siguiente invitada. Ella sí entrena durísimo. Se conocó como una de las mejores en la televisión, sobre todo en la rama de ejercicio, mi querida Sonia. Recibamos desde Maraví a nuestra querida Liz Mesa. Ahí está. Ella sí que es una. Esa quien insinúa, que yo no. Yo, mi querida Liz, qué gusto tenerte acá. Insinúa que yo no. Usted sí mata, pero mis compañeras nos han hecho quedar mal en día de hoy. Ah, ok. Sí. Bueno, está bien. Preparada. Vamos a ver qué pasa. Estamos todos preparados. ¿Qué pasa con la clase que viste? Alige hay que decirle que ponga el segundo track. Alige. Lo vamos a hacer nosotros, los hombres, con Sonia. A ver. ¿Qué no se vale? Ah, pero no debemos hacer. Retomo la pregunta de Magacha. ¿Esto es un track o es un track? Ajá. Ah, bueno, como me hayan entendido, ¿cómo se dice Sonia? Es un track. Es un track, track, track. Ok. Perfecto. ¿No? Es más, ¿saben qué? ¿saben qué? Hasta el chef quiere invitarlo. Venga, por favor. Tráganme al chef. Aguíto, aguíto. Aguíto, aguíto. Venga, colabora. Colabora. No te vas a robar, mijo. Aguíto. Yo hago lo que sea. Sí. La pasta. Ahí está. Soy el limo team. Vente, Aguíto, vente, por favor. Esta ahí. Luquita. Luquita. Luquita, por favor. Excepto Sonia, miren cómo se trabaja. Háganse a un ladito, por favor. A ver, quito. A ver, quito. Y aprieta. Por la costa. Sonia. Sonia, sonia. Sonia. Dale, regalca. Ya. ¡No, es un ladito! 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 ¡A usted, venía, aprende! ¡A rápido, no, es un ladito! ¡Ese que ya es el chef y se sienta en el... ¡A ver, a ver! ¡Ese es! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Uuu! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uuu! ¡Bala, dale, que apuesta! ¡Uuu! ¡Dejante, no, ya! ¡Dejante, no, ya! ¡Ese, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tú fuerte! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡A qué pasa, mata! ¡Y le conoces ayer, y le... ¡Ese, a ver! ¡Uno, dos! ¡Uno, uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, uno, dos! ¡Uno, dos! ¡A ver, va, va, va! ¡Ese, a ver! ¡Vale, ale, 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 ale! ¡Vamos, vamos! ¡Uuu! ¡Vamos, vamos! ¡Tú fuerte! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uuu! ¡Ese, a ver! ¡Dos, semillas! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uno! ¡Vamos, túria! ¡Vamos, túria! ¡A ver, vamos acá! ¡Vamos acá, el ancho! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Todo en ancho! ¡Todo en ancho! ¡A ver, vamos! ¡Vamos, qué! ¡Vamos, Mata, vamos! ¡Más rápido! ¡A tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Qué pasa, tres! ¡Uno, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Pum, dos, uno! Pero si me fue este, ¿qué es lo que le puedo decir? ¡Pero de otro lado, eh! ¡Rápido, rápido! ¡Mata, piado! ¡Yeah! ¡Pero de otro lado, para allá! ¡Un, dos! ¡Ahora, rápido, rápido! ¡Uno, uno, dos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, uno, dos! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale! ¡No puede ser el pantalón! ¡Sí! ¡Ale, vamos! ¡Me rompe el pantalón! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El invitado, el invitado! ¡Si vengan chicas, ¿cómo se hace? ¿Qué va a hacer, doña Sari? Ustedes son los culpables, que el muchacho tiene que trabajar en la noche. ¡Véganle, queme, queme un fin día a las chicas para que vean cómo se hace! ¡Con tanto, oye, con tanta cierre de andorita! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Haga algo, doña Sari! ¡Respiración coca boca, algo! ¡Respiración coca boca, doña Sari! ¡Lengua! ¡Doña Sari, por favor! ¡Sálmelo! ¡Sálmelo! ¡Lengua! ¡Sálmelo, salmelo! ¡Sálmelo, doña Sari, por favor! ¡Sálmelo! ¡Agua, salmelo! ¡Agua, salmelo! ¡Soy cuerpo, come! ¡Nada! ¡Agua, salmelo! ¡Agua, salmelo! ¡Agua, salmelo! ¡Puedo ver a las mujeres, toma, se hace, ¿no? ¡Oye, oye! ¡O sea! ¡Charlie! ¡Pero, Charlie! ¡Charlie! ¡Lunita! ¡No, no, no! ¡Lunita está por aquí abajo! ¡Di huevito! ¡El huevito! ¡Triple música de suspenso! ¡Venga! ¡Para que vea que a Charlie le queda corto! ¡Dale, escucha, bebé! ¡Y quería a Sonia! ¿Qué pasó? ¡Tiene que haga esto! ¡Uno, dos! ¡Uno, uno, dos! ¡O sea, loco, dos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uno! ¡Vos! ¡Uno, uno, dos! ¡Uy, qué técnica! ¡Ah! ¡Sonia! ¡Usted tiene que decirle a Sonia! ¡Sonia, haga esto! ¡Uno, dos! ¡Uno, uno, dos! ¡Uno, dos, uno, uno, dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, si no hacemos algo! A ver... ¿Cuántas pensiones de pecho puede sacar? A mí uno que usted era campeón de no sé... A ver, ahorita, porque ya hice ejercicio, te puedo hacer unas 800. ¡No! ¡Ya está cansado! ¡No, pero no tenemos tanto tiempo! ¿Sabe qué pasa? ¡Qué coste, qué quise! Mi querida socia tiene que llamar en este momento porque usted puede participar. Estamos destruiditos. Usted puede participar con Carlos José o puede participar con Liz Mesa, mi querida Liz. ¡Carlo José! ¡Carlo José! ¡Carlo José! ¡Gracias! ¡Me da una pausa! ¡A ver! ¡Escoja bien, escoja bien, mi querida socia, escoja! Oye, ella era combatiente, pero él era el que manejaba el programa. ¡Carlo José! ¡Carlo José! ¡Vamos! ¡No vamos al corte, vamos! ¡Vamos, Sonia! Lo que ya está completamente frito y ahora sí, Alfredito, diga que vamos a hacer a continuación. Bueno, señores, vamos a seguir ahora con la preparación del plato. Muy importante que vean cómo realizamos paso a paso. Ya tenemos el tocino bien doradito. Próximamente vamos a colocar la crema de leche que está por acá. Ok, ahí se lo vamos a agregar. Miren que este plato se hace rapidito. Es súper rápido. Es bastante rendidor y mira, alcanza para toda la familia y además de eso, es sabrosísimo. Hay que estar muy atento de cuando se coloca la crema de leche, no dejarla mucho tiempo, solamente que ella hierva un poco. Solo un poquito. Y la retiramos un momentito. Ok. Posteriormente ya tenemos la pasta que está lista. Está al dente. Una cosita muy interesante, la pasta siempre debe ser al dente, como lo acabo de decir. No la podemos dejar pasar mucho porque si no después lo que vamos a hacer es prácticamente una sopa. Vamos a hacer una sopa. Entonces lo que queremos es que la pasta quede de manera consistente y que le podamos tomar el sabor de la pasta. Alfredo, escúchame, ¿había sal en el agua antes para poner el fideon? Es relativo. La sal la puedes colocar en el agua o simplemente puedes salar aquí ya en el momento de saltar el plato. Ok. Ok. ¡Oh! Él sí sabe. Él sí sabe. Saltarla un poquito. ¿De quién puede hacer eso? Ajá, si hay alguien por allí que quiera saltar la pasta, puede venir. A ver, qué rico que se va. Oye, que se ve, ¿sabes qué? Has hecho muy poquito para mi gusto. Mira, tenemos a Carlos José que es buen diente. Jorge va a querer ese plato. Ahora no lo quiere compartir. Yo no voy a comer. Mi camarón de la foto te están mirando con odio. No sé. Les comento que por ahí hay una invitación para que nos visiten en Puerto Plaza. Ya les comenté anteriormente la dirección. Francisco de Arellana e Isaías Najín. Ahí vamos a ir. Invitados. Pueden ir. Ya conversaron conmigo. Me dijeron que los podemos invitar para que allá degusten de nuestros platos. No nada más la carbonara. También tenemos la siciliana. Tenemos la boloñesa. Tenemos la hazaña de carne. La hazaña de pollo. Vamos a recibir unas llamadas con los chicos allá afuera. Pero tú no le tienes que poner el guito más. Sí, ahora vamos con el paso del huevo. Le vamos a poner el huevo mientras tanto los chicos están allá afuera. Muchachos, pila, tienen que ganar. Estén atentos. Por acá. Eso. El huevo tienen que colocarlo. No debe estar muy caliente el sartén porque si no, obviamente se va a cocinar como un huevo frito. Y eso no es lo que queremos. Queremos que quede una crema. Cremocito, cremosito. Cremocito. Ya huele. Ya huele, ahora sí huele. A su vez vamos a colocar por acá. Dale la vuelta, dale la vuelta. El parmesano, el rico queso parmesano que le va a dar un toque único. Ok. Y de ahí, ¿cuántos minutitos más le tenemos que tener en calor? El tiempo se basa a la cocción de la cremita. ¿Se te ha pagado la hermilla? ¿Te la prendo? Sí, por favor. Un poquito más. No sé si... No le veo el número. A ver. Aunque no te preocupes porque ya de todas maneras el sartén está caliente. Mejor así. Tomando en consideración, también se debe colocar un poco más de pimienta. Ok. No mucha porque después pica. Es un trato facilísimo. Otro poco de sal. Ya le había puesto dos picas de sal. Calculamos más o menos por la porción que tengamos en el sartén y le colocamos tres piquitas de sal. Y de ahí ya está listo para emplatar. Ya esto está listo para emplatar. Muchachos. Por ahí me dicen que falta el arroz. Por ahí me dicen la chica. No les hagas caso que estos son locos. ¿Cómo van a comer carbohidratos con carbohidratos? Muy bien. Muchachos, acá estamos. Jorlito. Vean, el camarógrafo se puede enfocar aquí. Es mejor manera de arrancar este martes haciendo el reto porque mi querida asocia también quiere participar. Y aquí por si acaso producción tengo un reclamo. Empezamos con los problemas. ¿Qué pasó, camarógrafo? A ver, Char... No es Charly. Charly es en su canal. ¡Hueven una! ¡Hueven una! En esta hora, sí, huevito. ¡Huevito triple música de supenso! A ver... Yo lo invité a usted a BLN para que anime. Claro. Usted me ha invitado aquí a hacer ejercicio. ¿Qué le pasa? Yo le voy a decir una cosa, señor Matamoros. Eso no me eche la culpa a mí. Ni a la producción. Sino a las miles y miles de socias amas de casa que lo querían ver a usted ejercitarse. Dada la circunstancia de lo que me ocurrió un día. Que si me da un infarto usted me tiene que pagar la clínica. ¡Yo! Ahí sí la producción, ñañito. ¿Verdad que no hablemos en este caso? Tenemos por si acaso de jurado calificador a nuestra querida Solia Maridueña. Un fuerte aplauso, por favor. Y también nuestro querido Angelito Chevasco. Mi querido Angelito, bienvenido. El jurado va a calificar, el jurado va a calificar. Ángel Chevasco, técnica vocal. Por supuesto. Color de voz. Vibrato. Vibrato. Puesta de proyección. Proyección. Diafragma. Y el performance. Y el performance. Y Sonia Maridueña va a calificar el estado físico de cada uno de los participantes. Ya gané. Es que pila, pila. ¿Qué pasa? Ya gané. Ya ganó. El estado físico. El estado físico, por supuesto. Y usted está muy, muy, muy en estado físico. Es que para poder cantar tienes que tener buen estado físico. Por supuesto. Apretar mucho el diafragma y sobre todo proyectar. Ahora, tenemos llamada porque nuestra socia va a decidir con quién participa. Si con la mesa o con Carlos José. Buenos días, mi querida socia. Hola, hola. Si me dan retorno porque yo no escucho acá a mi socia. Socia, buenos días. Hola, hola. Y aquí para allá nosotros, allá para acá, aquí en Catery. La socia quiere que le haga un bailecito. Ya. La socia es nuestra socia. Socia, ¿podemos un bailecito de Carlos José, por favor? ¿Por suyo? No. Es el participante. Catery, tenemos a Catery en la línea, ¿verdad? Perfecto. Ustedes me indican. Catery, ¿quiere participar con Carlos José o quiere participar con Liz Mesa? Ya, Catery. ¿Con quién participa Catery? ¿Me pueden decir en el switcher porque no tengo retorno acá? Perfecto. Perfecto. Vamos en este momento con Magaya que va a recibir la llamada, por favor, en el otro estudio y nos comenta nuestra socia con quien participa el día de hoy. Mi querida Maga, vamos contigo. Hola, hola, ¿cómo están? Los chicos están ya esperando. Vamos a recibir la llamada de una socia o socio, porque no sabemos a mí. Buenos días. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Verónica Blalguín. Verónica, Verónica, ¿con quién le gustaría participar el día de hoy? ¿Puede estarlo con usted o Liz? ¿Con quién? Con Liz Mesa. Ok. Verónica Blalguín, ¿verdad? Verónica Blalguín. O sea, Verónica, usted participa con Liz. Quiere decir que Liz debería terminar su canción y tiene un minuto completo para que usted pueda ganar. Ahora sí, esa es la participante con Liz. Vamos a seguir, vamos a ver quién más llama. Hola, buenos días. La persona que está atrás del teléfono va a participar directamente con Carlos José. Con Carlos José, perfecto. Entonces, ¿qué les parece? Si les damos chance, nos vamos a la pausa y ya regresamos para que vean. Carajo que es congelado y el plato listecito. Ya volvemos. Ok. Señor Carlos José, ¿qué hace usted ahí abajo? Señor, yo me fui a dar dos vueltas al canal porque eso es muy poco ejercicio para mí. Ah. Sí. O sea, usted quiere estar fitness, ¿no? Lo que pasa es que tengo que calentar. ¿Ya? Porque sé que, bueno, voy a tener que esquivarme a esta gente que me va a querer meter hielos en el cuerpo. Y le cuento que usted va a ser el primero en participar. No me diga. Que resulta que nuestra socia, Katherine Miranda, quiere participar con usted. Muy bien. Y Verónica Holguín con Liz Mesa. Así que saluda Verónica Holguín, mi querida Liz. Saludos, Verónica. Perfecto. Y Katherine, que fue la primera llamada. Katherine, gracias por confiar en mí. No te prometo nada. A ver. Perfecto. Jurado, ¿están listos? Listo. Listo. Detractores, ¿están listos? Sí. Esto arranca. Usted empieza, señor Matamoros. ¿Qué canción va a cantar? No sé, pues la que me pongan, como verón. Tiene un minuto. Póngale, por favor, algo de Rocío Durcal. Sí. Un minuto. Tres, dos, uno. Corre tiempo. No me acabas de mirar. Estaba sola. Yo sé karate. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. 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 Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. ¿Qué pasó? No me maltraten al invitado. Devolución del jurado, mi querido. Mira. Angelito, cuénteme, ¿cómo vio? No sé que ganó. Se fue a dar dos vueltas al canal y toda la cosa. Pero creo que se cantó demasiado porque solo cantó un pedacito. Y la parte más importante que era... Amiga. Nada. No hizo nada. Ni amiga, ni a prima, ni a nada. Uy, chica. Sonia, ¿cómo lo vio físicamente? ¿Cómo lo ve? Pésimo. ¿Verdad que no sé? Pésimo. Ese currículo le dieron un puro magro. No lo puso. ¿Pero sabe qué? Con Liz Mesa las cosas pueden cambiar porque Verónica Oquín, usted tiene la oportunidad aún de ganar porque Liz Mesa está preparada. Canción, mi querida Liz, tome por favor el micrófono. Ahí está. Esto arranca la cuenta de... Tres, dos, uno, corre tiempo. ¿Eh? Si un día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Tres, dos, uno, corre tiempo. ¡Canta, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso! ¡Cante, cante! ¡Cante! ¡Eso le doy gracias porque estará diferente! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Esta participante me resultó bastante violenta, me mandó afuera, pero bueno. Listo. ¡Avangelito! ¡Avangelito! ¡Es verdad! Pienso que ella usó la técnica de escápate, escápate, escápate y tumba a todos. Y tumba a todos. Y canta, canta porque no deja de cantar, así que respiro, cantó y yo la felicito. ¡Oiga! Mi querida Sonia, por primera operación. Es verdad que el estado de físico es muy bueno. Muy bueno. Entonces... Supo a todo el mundo, quiso haber hecho lo que quiera. Hasta el jurado lo tomó. Sí, hasta el jurado. ¿Quién gana entonces esta ronda, Carlos José o Luis Mesa? ¡Yo, yo, yo! Luis Mesa. Luis Mesa. Un día que me arruñaron, ahí está la evidencia. ¡Ay, yo! Me rompieron un montón de la camisa. Se la voy a facturar el canal. No puede ser. Y aparte de eso, ¿qué sabe de música este hombre? ¿Cuánto en su vida ha cantado? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Carlos José de Patamoro? Usted no. ¿Estás apodicando contra el jurado? ¡Correcto! Está yéndose en contra de las convicciones de cómo... ¡Así es! O sea, también... ¿Qué trayectoria? También dígame que Sonia Maridueña nunca ha entrenado en su vida. Nunca me ha matado en la pez. Pero si esa mujer habría que darle un par de platos de arroz con papas. ¡Pero si usted no te da cuenta! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor, joder! Señores, señoras y señores, todo lo puede escuchar en la vida, pero esto acá no lo sabe. ¡Ay, pito! ¡Ay, pito! ¡Ay, pito! ¡Ay, pito! No sabe perder esto, esto. ¡Reclamo el premio de un buen perdedor! Perfecto, producción, aquí tenemos un grave problema. Parece que uno de los invitados se ha declarado en rebeldía. No acepta haber perdido, pero ¿sabe qué? Mientras solucionamos este problema acá afuera, vamos con ustedes, compañeras, allá dentro del estudio. ¡Qué pito! ¡Qué problema que hay! ¡Qué problema! Ahí sigue esa gran pelea con el karaoke congelado, pero bueno, acá nosotros estamos con otro tema interesante y para eso nos acompaña. Bienvenida Susana. Nos acompaña con un tema que para muchos en algún momento ha sido algo que lo has vivido en tu entorno familiar, alguien muy cercano. Cuando de pronto te toca a alguien que se hace la víctima y te das cuenta que en ese papel se logra estancar. ¿Esto es súper cierto o podría variar? Es muy frecuente en Magache y normalmente pasa en las personas que manipulan los estados anímicos familiares. Y esos estados anímicos dependen porque le prestan tanta atención, porque esas personas tienden a decir que pueden ser personas que pueden a lo mejor tomar una decisión drástica, que pueden mañana más tarde incluso intentar suicidarse. Todo este manejo es lo que hace que estas personas se victimicen ante las familias y lograr así ciertos beneficios también y la atención. Que no es lo mismo que una persona de pronto melancólica, porque encuentras que a alguien puede tener, le gusta recordar algo en particular a una época. Claro, estancarse en el pasado es un problema, es un problema que solo depende de una predisposición de salir de eso. Entonces, considera, a ver, el pasado, ¿realmente puedo vencer, lograr cambiar lo que ya ocurrió? No, no puedo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Estancarse es muy, muy fácil, Magache. ¿Es lo más cómodo? Yo diría que es el gran pretexto, el gran pretexto para no avanzar. Y parte de lo que trabajamos aquí con nuestras vecinas es que justamente ellas tomen la decisión de no estancarse. Por ejemplo, es muy, muy, muy normal en nuestra sociedad que los hogares estén fraccionados, que las mujeres hayan tenido separaciones. Muchas de ellas se estancan en la separación, otras deciden salir adelante por sus hijos. Los hijos es el gran pretexto, buen pretexto para poder salir adelante, pero no se trata solo de ellos, se trata también de ellas. Si la mujer se autorrealiza, toma la decisión de que si no funcionó algo, no tiene por qué sentirse juzgada por la familia ni por la sociedad, eso hace que avance. Ah, no, entonces, ¿qué van a decir los demás? Es un gran pretexto para estancarse también. En el trabajo, ¿tú crees que podría pasar el hecho de que también alguien logre hacerse la víctima y te estanque en tu sitio de trabajo? ¿Y no logres avanzar a mejores cosas o a nuevas metas? Yo creo que muchas veces estamos viciados por esto, por el entorno, ¿verdad? Y ese entorno, la persona que se está victimizando o estancando, busca todos los pretextos. Me miran mal, no tengo un buen ambiente familiar, no tengo un buen ambiente laboral. Realmente está viendo los pretextos para sumergirse en la victimización y eso es lo que tenemos que detectar. No alentar, sino detectar para a esa persona sacarla, ayudarla si se deja. Te pregunto, porque podemos también caer a veces en el hecho de que o la familia o un amigo o un compañero de trabajo, pongámoslo en todos los escenarios, que no sabes reconocer si una persona está pasando realmente por un mal momento, que es un momento que va a durar un principio y un fin, o alguien que permanentemente se hace la víctima. ¿Cómo logras reconocerlo o diferenciarlo? Cuando el patrón se repite, cuando el patrón se repite de manera reiterada, tú te das cuenta que algo está pasando ahí. Ahora, el problema es la corte. ¿Quién es la corte? Todas aquellas personas que creen que deben estar ahí para sentir pena, lástima y no lo ayudan a salir, no la ayudan a salir. Y eso sí es un problema, porque si no le hacen ver que el error está en esta persona, sencillamente están alentando su victimización y su manipulación de estados hacia otro. ¿Ellos están conscientes de que manipulan al resto, de que se hacen las víctimas? Por supuesto que sí. Normalmente, cuando toman patrones de conducta reiterada, saben lo que hacen. El tema es no sumergir al resto de su patrón, pero muchas veces hay amigas, amigos solidarios o familiares solidarios que caen en sus estados anímicos. ¿Y qué es lo que sucede? Van cayendo de manera reiterada en esos patrones negativos de conducta que lamentablemente arrastra a toda la familia. Claro, y que además son como ejemplo de, ah, esto es lo que yo debería. Hay madres, por ejemplo, que le prestan más atención justamente a hijos manipuladores o que se victimizan. Y son a los que menos les exigen. ¿Por qué? Porque creen que es el niño que nació con problemas o la niña que nació con problemas. Y claro, caen en descuidar a los demás, en proteger a los demás hijos o darles igual cariño a los demás. Porque se focalizan en que el chico o la niña, la chica, es el problema, ¿verdad? Y parte de esos patrones, ¿quién va cayendo en esos patrones? ¿Los padres? Los padres. ¿Cuáles serían los indicativos cuando dices, bueno, sabes que yo creo que voy a cambiar el entorno, voy a tratar de dar el primer paso? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer como conclusión para darle ese tema para que alguien quiera mejorar su vida? Primero, siempre recomiendo yo una ayuda profesional. A la persona sugerirle o recomendarle y decirle, sabes que tu conducta se está repitiendo, no me estoy sintiendo cómoda, yo creo que necesitas un psicólogo o un psiquiatra que te acompañe en esto para superar los traumas. Porque las personas utilizan el pretexto. Tienen 30 años y dicen que el papá los abandonó a los 8 y siguen después de 30 años con el trauma. Entonces ya el problema no es el papá que los abandonó, el problema es ellos. En el caso de las mujeres que muchas veces nos pasa que en la ruptura sentimental nos anclamos y nuestro estado anímico los trasladamos también a los hijos. Y ese estado anímico lo llevamos a la familia y también lo llevamos al trabajo. Entonces necesitamos ayuda. Yo siempre digo que la ayuda de los profesionales sí es recomendable. Muchas veces no se busca esta ayuda por falta de recursos y obviamente esto también afecta. Hay que contar las personas indicadas como para que te ayuden. Pero yo digo que el mejor psicólogo es el autoanálisis y tomar la decisión desde adentro a predisponerse realmente a salir del pasado, vivir el presente y si quieres proyectarte el futuro, organizarte, pero vivir el presente intensamente, Magacha. Muchísimas gracias, Susana. La verdad, esperamos que los ayude y ahora sí nos vamos con Doña Seri, que tiene un plato exquisito. Ya lo vi, ya lo vi. Y se ve delicioso. Sí, no es incontento que toda la gente está ya en el inflame porque así esta comidita queda para nosotros solos. Y estamos en el último etapa, miren. Vamos a lo que es el emplatado. Emplatado. Aquí tenemos ya el resultado de lo que fue la crema de leche, el tosino y el quesito. Vean esta belleza. Es como la yapa que se la pones encima. Vean. ¡Uy, qué delicia! Ahí está. ¡Mmm, qué rico! Ahora sí yo no sé qué es lo que vamos a hacer, miren. ¿Cómo se llama nuestro plato? Espagueti. Espagueti a la carbonara. Riquísimo. Les recuerdo que en Napoli pizza pasta también van a conseguir pasta a la siciliana, boloñesa, con camarones, frutini mares. No me digas nada porque a mí ya me dijeron que mi cachichén lo voy a ir a cumplir allá. Y obviamente también estamos en deuda con ustedes, lo vamos a invitar. El 29 de este mes hay alguien por allí de cumpleaños. ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? Nadie. Maraquita. Un poquito de queso parmesano. Vamos a verlo con sí. Vean esta belleza. Queso parmesano. Oye, Carlos José, ¿sigue comiendo ahí? ¿Ah? ¿Tú venías a hacer parándula? ¿Ya han dicho? ¿Pueden entrar? Ay, no sé si entramos los gorditos a mí. Ay. Y los tres me pasan. Préstale un ratito que no sirve el micrófono. Le dañaste el micrófono a propósito. No, ella me dañó la camisa a propósito. Bueno, los famosos están siendo víctimas del robo de sus cuentas, de sus redes sociales. Y hemos hecho un informe de quiénes son los afectados. Se le creó una cuenta en Facebook donde se estaba utilizando con fines ocultos. Vamos a ver la siguiente. ¿Por Geredia? Ya no lo voy a seguir. Los delitos informáticos se han convertido en el pan de cada día. Ahora escuchamos a diario que nuestros reconocidos de pantalla denuncian robos de cuentas. Creación de perfiles falsos. Todos con finalidades oscuras. La presentadora Dora West fue víctima del hackeo de su cuenta de Instagram. La que al final logró recuperar. Definitivamente, mientras exista demanda de personas que compren seguidores, va a existir la otra parte, la que hackeen para vender. Para mí es igual de deshonesto el que hackea para vender como el que compra. La modelo Verónica Saltos también perdió su cuenta con cerca de 100.000 seguidores. Puso la respectiva denuncia, pero nunca logró recuperarla. Paola Farías denunció el hackeo de su cuenta de Facebook, donde incluso se hacían pasar por ella. Mi Facebook sí está hackeado porque me di cuenta, obviamente, que le estaba inscribiendo a personas conocidas. Y de repente yo veía mensajes iniciados en mi Instagram. O sea, estaba conectado el Facebook con mi Instagram. Entonces entraban, no a mi Instagram en sí, no se lo habían llevado a la página, pero sí entraban a los mensajes. Entonces veía que había conversaciones iniciadas, por ejemplo, con Claudia Gómez, con Nelly Pazniño, con Gabriela Pazniño. Y yo cuando empecé esta conversación, entonces cualquier cosa no tengo Facebook, porque, pues, obviamente, están mandando mensajes así como que, ay, que lilo, que vamos a la playa, que las m****otas, o sea, cosas así, media, media, que nada, que nada. Don Day, con su cuenta de cerca de un millón de seguidores, también fue robada, la que no logró recuperar. Sí, lamentablemente perdí mi cuenta, pero, perdí la cuenta, pero los seguidores siguen ahí. Yo creo que unas redes sociales es simplemente para que el público sepa de nosotros, pero ya que me la hackearon, pues, ahora tengo una nueva cuenta, pues, ahí tienen que seguirme. Don Day, su guión, el diamante. Pero anteriormente la recuperaste, ¿qué pasó? Y ahora, nuestro compañero Jorge Heredia también es víctima de este tipo de delitos informáticos, ya que se ha creado una cuenta falsa de Facebook, donde se están tomando su nombre. Y así, la lista crece. Este tipo de delitos está imparable, y no hay quien pare a los hackeadores de la web para el Club de la Mañana a hurarse. Mira, es un problema muy delicado, por ejemplo, tú aquí en este caso, Carlos José, fuiste también, conoces del tema, incluso dices que conoces a la persona que está haciendo este tipo de delitos. Sí, correcto, pero te voy a decir una cosa. La estrategia que utilizan para robar las cuentas, no quiero que nadie se ofenda, pero es muy infantil. O sea, si a ti, si tú te vas a robar la cuenta, es porque no tuviste cuidado. Porque te mandan el típico email que dicen, le vamos a cerrar su Instagram en 24 horas, si tienes algo que decir, haga clic en el link que está ahí abajo. Yo no abro links, ni por interno, ni en emails, ni en nada. Si la persona me manda un link, yo le digo, ¿sabes qué? Llámame y dime, porque no te voy a abrir el link. A mí me han tratado de robar la cuenta. Mira, ya perdí la cuenta cuántas veces. Por lo menos unas 25 veces me han enviado estos emails. Y típico, te vamos a verificar tu cuenta. Haz clic ahí. Verifica la cuenta. Y te roban la cuenta. Entonces, hay que ser muy gil para que te roben la cuenta ahora. Exacto. Mira, por ejemplo, yo en mi caso, yo sí quiero aprovechar que has tocado este tema ahora para hacer una denuncia públicamente, porque a mí, en cambio, me clonaron en Facebook una cuenta que tiene más de 5.000 seguidores, una persona que ha estado tomando mis fotos, que subo al momento del Instagram y la sube a ese Facebook. Y ha tenido conversaciones con algunas mujeres casadas que, de hecho, le acabo de pasar. No sé, le digo. Le acabo de pasar el... De grueso calibre. No, y en serio, porque son conversaciones de grueso calibre. Entonces, citándolas incluso a local, que yo recién me acabo de cambiar de local, citándolas a local para podernos ver... Wow. ...con la condición de que primero les mande fotos íntimas. Entonces, quiero dejarlo claro. Tengo ahí, ahora tiene todas las conversaciones de la cuenta con las señoras que este individuo ha estado manteniendo conversación. Porque mañana ha pasado, viendo un hombre celoso, me pega un tiro, me saca a la madre y no sé por qué. Rápidamente. Entonces, tranquilamente, está metiendo en un problema. Oye, no tienes que ser celoso. O sea, solo con el hecho de que haya una falta de respeto hacia la persona que se supone que es tu pareja, basta para que te lancen un buen... No, 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 por eso digo. Es sencillo. Te manchan la reputación, hacen públicas los chats de una persona que no eres tú. Ahora, te cuento que a mí me pasa algo muy parecido. ¿Por qué? Porque yo tengo una persona que me sigue una fanpage. La fanpage, mire, imagínate que mi fanpage tiene como 14.000 seguidores. La fanpage de él tiene más de 100.000. Wow. Entonces... Con tu nombre. Con mi nombre, yo subo las fotos en Instagram y él automáticamente las copia en el fanpage. Yo no tengo ningún problema con eso porque hasta ahora la ha manejado con mucha responsabilidad. Pero es un fanático con buenas razones. Es un fanático con sí, correcto. Pero no, es que mira, el fanpage solamente lo maneja la persona como cuenta oficial. O sea, si en realidad es fanático, que se identifique así. Yo solamente, yo solo quiero decir es que a través de esto y a través de este comunicado, yo me lavo las manos, yo no tengo conversaciones con nadie por Facebook, yo no tengo Facebook, no tengo ningún tipo de conversación con nadie por Facebook. Así que cualquier cosa que se llegue a filtrar o a conocer, pues es una cuenta falsa. Sí me encantaría que me regalen unos segunditos, chicos, porque eso le está pasando a mi novia, le está pasando a Katherine. Mira. Que le han creado más de 10 Facebook falsos y ¿sabes lo que hacen? Le envían a las personas por interno, me puedes prestar 40 dólares, me puedes prestar 50 dólares, me puedes prestar 20 dólares. En serio es desesperante. Uno le tiene, está siendo una pirámide. Correcto. Más que pirámide es lo que dice Aura, porque si tú te fijas, a lo mejor de dónde diablos saldrán esas cuentas que empiecen a pedir plata en nombre de personas que el día de mañana te... Ay, yo te presté 40 dólares, ¿cuándo me pagas? Dios mío, ¿de qué estás hablando? Pues yo nunca me... ni te conozco. Dale paso a Magachita. Bueno, correcto. Y del otro lado tenemos a mi querida Magacha. No, no, no. Vamos a continuar. Vamos a continuar y resulta que el siguiente reto viene... Miren, 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 miren esto. Antes estábamos así. Y ahora... Está retomando energía. Está retomando energía, Carlos José. Venga, venga, señor Mata, venga, venga, venga. No, me niego. Porque vamos a continuar el karaoke. Pues, ¿sabes qué? Arrancamos con Liz. Arrancamos con Liz para que Carlos José remale un poco con puñete el... Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, el reto tiene que ser con hielo, lo vamos a hacer aquí en el estudio. Ya. Arranca la cuenta de 3, 2, 1, música. Ahora. Concéntrate, Liz. Concéntrate, concéntrate. Entraste como un rayo de luz. Con un rayo de luz. Con la única que me dejo. Liberaste con tu hechizo a mi recluso. Tu dulzura corrió por mis venas. Creí en tu intención. No pensé que fuiste mi intención. Ni una. Ni una. Me diste. Cuando te vas. Escucha y cantar nada. Yo te decía. Es solo agua, es solo hielo. Canta. No, no, no. No te tienes. La canción está. A ver, canta. Canta, canta. Ya, ok. Yo estaba cantando. A ver. Entraste como un rayo de luz. Como un aire. Encanta. Liberaste con tu hechizo a mi recluso. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Vamos, Oscar Rojo. A cantar con él. Canto José. Es su turno. Ok. Ahora sí. Él va a empezar a cantar ahí. Ahora. Tres. Dos. Uno. Ahora. Cuando yo la vi. Dímelo, baby girl. Necesito. No, ya no. Ay, espérate. Perdóname. Te lo tenía. No, ya no. Ya no. No, no. Dura, dura, dura. Que la dura. No, no. No, no. La patita que usted debe ver. Mírala. Mira como un aire. Mi tierra. Tú. No, no, no. Cómo es que está dura. Yo te doy un 20. Está dura, dura. ¡Ay, buena mierda! De baile. Si no te la nadie. Vemme para mi casa. So, caíle. ¡Echo por un��. No, no, no. Tampolo. 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 Esto. Tampolo. A ver Angelito, cuéntemelo, acá está el micrófono, pero a ver, yo creo que era reggaetón con tallarín, definitivamente no se menciona, es reggerín, reggerín y no me das ni un poquín, entonces como no me das, cero, entonces como no me das, ¿cuántas has cantado en tu vida? La puntuación hasta el momento ha sido, Liz un punto, cero puntos, la ganadora absoluta, Liz Mesa. Verónica, tienes que venir hasta las 4 de la tarde a recibir tu premio, si no me lo llevo yo. Verónica, tienes que venir hasta las 4 de la tarde a recibir tu premio, si no me das, no me das, no me das, no me das, no me das.